La tía está ahí arriba, dice que tiene preparada la cena, que está a puntito, pero no llega todavía y no llega. Eso sí. La gente se apaga, y un poco de plaza de pan se apaga un precio alto. Ustedes son más suerte en este lado del negocio ahora. Ustedes están bastante en los esticos aquí. Es difícil encontrar. ¿Tienes muchos visitantes? No más. Los bandidos, por supuesto. Había que tener a esos niños de escuela en tour de vuelta antes de la muerte. ¿Te gusta esa chica? ¿Qué no te gusta? Le gusta de forma un poco enfermiza... Es solo una arma. Eso es lo que estás equivocada. Esta es Charlotte. Ella es tan confiante como un hombro, cuando tienes una pierna en tu pie. Voy a esperar para el suporte. Será una buena. Una buena. Joder. Todas están fijadas. Eso debería hacer a todos felices. ¿Vale? ¿Vale? Además es que mírale ahí, acariciándola. Uy, 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 uy. Y la madre aquí, mirando a su hijo. Vaya tela. Vaya tela. Vaya tela. Vamos al cobertizo, a ver. A devolver la gorra. Llevo también el hacha y una videocámara sin batería. A ver la vaquita cómo está. A ver la veterinaria. Sin instrumentar. Laавливad. No es nada. No, no es fácil. Mabel puede tener la boda de noche. No hay nada. Clementine. ¿Qué es esta cosa? Daya dijo que se llama la l fascinatingça. Sí, pero no lo 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 lucho. Es arruzito. ¿Habías secado? No lo sé. No lo sé, dice. Por el hambre, cualquier cosa. Vamos a hablar con todos antes de devolverle la jugada. No, no realmente. Mmm, es más divertido en aquí. Bueno, me gusta el maíz. ¿Qué es el maíz? Me gusta el maíz. Chicos. Se ve bien. Hola, Andy. ¿Cómo está el maíz? Bueno, mejor ahora que tenemos el doctor. ¿Cuándo crees que podríamos comer? ¿Estás hambre, eh? No te preocupes. Mi mamá está cocinando unas buenas grasas. Oh. Jejeje. ¿Era una broma? Esta mujer en los bosques. Parece que conoce a tu hermano. Uh, sí. Probablemente habla un poco más que debería. Gracias. Sí. ¿Cómo te gusta esa cava, Clem? Ella es hermosa. Sorpresita para ti. Aquí, Clementine. A ver. No. 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 Bueno. Ah. Eh. Eres un buen padre. Bueno, gracias por encontrarme mi hata. Bienvenido, Clem. ¿Quieres petar a la vaca conmigo? No, pero vas adelante. No parece, pero el juego de luces está bastante bien hecho. A ver, en este. Otra piedra de sal, como dicen. Otro fardo. Ese patito, ese niño pato es un poquito hiperactivo, ¿eh? ¿Aquí hay algo? No, son las mismas cajas que vimos. Y aquí no hay leche. No hay nada. Por ahí volvemos. Vale. Uy, hay el control un poco. Ya va con su gorrita, hombre. Estaba asustado porque en la portada del juego sale una caminante con la gorra. Y siempre había pensado que era Clemen, que había crecido y se había convertido en una caminante. Pero igual era la otra, a la que le hemos quitado la gorra. Que también tenía el pelo rizado. Aquí tampoco hay nada, parece. A ver, en este. Uy, ¿qué es esto? Uy, ¿esto qué es? Vamos por aquí, a ver. Tiene candado. No, 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 no. y nos echarían de la casa Veamos lo que estamos tratando primero Hey, Lee, sabes cómo elegir una caja, ¿verdad? ¡No! ¿Por qué dices eso? Bueno, eres... ¿Urban? Oh, no sabes lo que dices. Dios mío, soy de Florida. La maldita mierda viene a mi boca a veces. Disculpe. Hmm... ¿Qué? ¿Ves esos ceros? En vez de romper el padlock, podemos simplemente descargar la asamblea, mirar una mirada dentro, y luego reemplazarlo de nuevo como nunca sucedió. Bien, parece que tienes un plan. Voy a guardar y guardar ese chico con la caba. Andy. No, pensé que era Danny. ¿Puedo ayudarte a los chicos a encontrar algo? ¿Qué? Kenny pensaba que escuchaba su gruio. Es un poco pesco, ¿eh? Bueno, estamos todos muy felices que su esposa está aquí. Ella es un salvador de vida. No tienes ni idea. Hey, hazme un favor. No te jodas con esta puerta, ¿vale? Solo, ya sabes, mamá se nerviosa. Andrew, necesito tu ayuda de nuevo. No hay problema. De acuerdo, doctor. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Distrae a Andy para sacarlo del granero. ¿Cómo cojones lo distraemos? Hey, Andy. Sí. Danny mencionó que necesitaba algo. ¿Dónde lo dijo? No lo recuerdo ahora. Perdón. Bien, bien. Debe de vuelta, doctor. Ahí está. Y ahora... Al asunto, aunque no tenemos un destornillador. Y con el hacha no creo que sea posible. Ok. Vamos a hacer esto. Alarmado falsa. Estoy de vuelta. Joder. No ha habido manera. Hey, ahí, Andy. ¿Sí? Ah, pues yo le pongo si tiene... Yo le pregunto directamente esto. ¿Tienes un escondidrador? ¿Por qué? Uh, uh, no importa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no podemos conseguir perder nuestro mierda a las personas en las bosques. Uh, ellos vienen aquí cada vez en un momento a la rara de nuestra cosas. Incluso con la pestaña. Bien, entonces. Voy a hablar con... Con el otro. A ver si puedo crear una distracción. A ver si estos dos se van a encariñar ahora. Claro que ahora puedo hablar con la... Con la hija. Sin que me moleste. Pues voy a lanzar fichas, pero vamos. ¿Pero ayúdame? ¿Pero ayúdame? ¿Pero ayúdame? He's losing it, Lee. He comes over and starts talking about searching the barn and that these people are hiding something. The way I see it, we just need to skip to dinner and get our food to go. But I'm starting to think your friend over there has another agenda. After what Kenny told me, I'm starting to think they may be trying to hide something. You two are just asking for trouble. But if you insist on wandering around, I'd be careful, Lee. I'm gonna go check things out. Watch yourself, Lee. Nada, que no hay manera. Que no se deja. Que no se deja, macho. Voy a ir a hablar con... A ver si ahí me dejan hablar. Meter baza. We'll, uh, we'll finish talking later. You been getting along with Larry? Ha, ha, he's just a big old sweetheart, ain't he? Uh, don't know if I would have used those words exactly. Cuando le da la gana. Don't judge, honey. This world is bringing out the worst in people. But if you really look, you'll catch a glimpse of humanity every now and then. How's Mark doing in there? Best patient I ever had. Oh, my boys get so much as a scratch and start hollering. He can definitely teach them a thing or two about being tough. I'd still like to check on him. You're gonna have to trust me on this, Lee. I've helped stitch my share of wounds. I know what I'm talking about. So, what are y'all keeping the barn back there? Besides cows, I mean. Well, someone's getting a little curious, aren't they? I don't mean to pry. It's nothing interesting. I can promise you that much. Just some odds and ends. Takes a lot to run a farm, you know? We ran into some trouble out there. I'm just glad you two weren't hurt. Those bandits just don't know when to quit. But my boys, they can hold their own. Before she died, we met a woman out there at her camp. She wasn't one of those bandits. Sounded like they did something pretty bad to her. Your marauders are still out there. I think all them folks out the woods had drug problems. What does that have to do with anything? It means you can't trust them. Any of them. I think I'll go and look around. Kind of peaceful out here, isn't it? Enjoy it while you can. You'll probably start hearing those monsters fighting against the fence before too long. In this granddad there's a secret. And until we don't find it, we're not going to end the episode. Me da mi. Me da mi. I saw a wheelbarrow over there full of garbage. Some bloody clothes. Things happen on the dairy. Cut myself darn bad just the other day. Blood everywhere. You're seeing me okay? I'm tough. I'm gonna go wait for supper then. It'll be a good one. Well, no me deja meter baza. Esta tía no me ha resuelto nada. Lily tampoco. Oh, mira. La caja de herramientas. La caja de herramientas. ¿A que habrá un destornillador? Digo yo. Ah, pues... Una multi-herramienta. Joder. Vamos a joder. Eso ya no lo devuelve. ¿Y esto? ¿Y eso de qué nos sirve apagarlo? Joder. Esta tía es la pez pez de mierda. Algo siempre está trabiendo el romper. Bueno. Ah, mira. De esa forma le podemos distraer. Entonces... Si le digo a uno de dentro que le dé al generador podemos crear una distracción. Vamos a ver. Vamos a hablar con este. A ver. Vale, pues tendré que desconectarlo de alguna forma. Lo de fuera. A lo mejor tirando de los enchufes. Porque no creo que me pida cortar con el cable. Con la multi-herramienta algo. No sé. Ese aquí en el enchufe sería lo ideal. Es que es un cabrón. Hey. Voy a ir a ver cosas. Cuidado, Lee. Nada. Que no, que no, que no. Que no, que no. Vamos a ver si en el generador encontramos algo. Ah, mira. Aquí abajo hay un pano. Creo que necesito un escriturón para esto. Ahí voy. Me voy a cagar. El cinturón. Quitamos esto. ¡Damit! El thing is moving fast. Hay que apagarlo primero. Ahora quitamos. Ahora quitamos de aquí. Ahí está. Ahí. Eso debería hacerlo. Y ahora le costará más arreglarlo. ¡Dani! ¿Dónde vas a encontrar este pedo de mierda? ¡Oh! ¡Dani! ¡Hazla en una vela! ¡Damit! ¡Oh! ¡Hazla en la mierda! ¡Damit! ¡Damit! Joder, que se iba a tardar lo suficiente. Aunque mientras el generador si no funciona estamos un poquito desprotegidos. No sé yo si es un buen plan. No sé yo. Ahí sí, ahí sí. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a ver qué hay por fin al otro lado de la puerta del granero. ¡Uy! ¿Eso qué es? ¡Mamá, papá! ¡Hazla en el horno! ¡Hazla en el horno! ¡Hazla en el horno! ¡Ok, cariño! ¡Hazla en el horno! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos allá! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡Vamos allá, cariño! ¡Cennie, ven! ¡No te hagas que los niños esperen! ¡Hazla en la excusa! ¡Hazla en el horno! ¡Hazla en el horno! ¿En qué cosa me habrá metido Larry? Vamos a ver. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Hay mucho sangre aquí! ¡Vamos a ver! Tengo comida aquí, pero Danny y yo tenemos que hacer mucho pesca para mantener a todos los aficionados. Cuando encontramos algo en los bosques, lo sacamos y lo resucitamos ahí. Mami no nos gusta hacer un malo en la casa. ¿Verdad? No hay nada que preocuparse. ¿Seguro? No sé yo No sé yo Espero que sea eso verdad Había oído ahí un pequeño burro Sí, sí, pero ¿dónde está Mark? ¿Dónde está Mark? A ver si es que lo van a servir de cena a Mark No me jodas Uy, ahí era arañazos, ¿eh? Pues yo me voy a colar por aquí Joder, que si sumo Voy a cotillear, pero vamos A ver si con un poco de suerte no me detectan ¿Y ese cable? ¿A dónde va? Uy, manchas de sangre Farm books, cook books Nothing out of the ordinary here Feels like there's a storm coming Where the hell is Mark? Thought Brent has said he was up here resting Eso es, ¿dónde cojones está? Joder, esto tiene más mala pinta Esto tiene más mala pinta No habrán cocinado a Mark No me jodas Que me caía bien What the hell? Hostias Ahí es como si hubiera otra habitación Mírala Míralo Ahí debajo Hostias 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 Ahora me estoy cagando un poco de miedo Madre mía Joder Joder Que se lo han cargado Lee ¿La pierna? Mark What the hell happened? ¿Tiene piernas? Brothers What the hell happened to your legs, man? Don't Eat Dinner Hostias Clementine Corre Corre, corre Corre, 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 corre 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 They could use some goddamn manners. You're eating human meat. That's crazy. What the hell? You're scaring the kids, Lee. Lee, what the hell is wrong with you? Don't indulge him, Lily. There's always something with this guy. Mom, I was eating that. What is going on? We need to get the kids and everyone out of here. We need to go now. Everything could have turned out okay for you folks. He would have died anyway. We gotta think about living. Settle down, honey. Growing up in rural Georgia, you're taught not to waste. It's how I was raised and how I raised my boys. Now, you got monsters roaming around that do nothing but eat people. And for what? To continue to rot till they eat some more. We think we can put that meat to better use. Oh, I'm gonna puke. Just let us go. Andy is right. We go after folks who were gonna die anyways. One way or another. Y el otro comiendo. Like y'all. Kenny, get your gun! Kenny, no! Nobody's going anywhere! We got lots of use for y'all right here. What the fuck? Fucking black fuck! Put your guns down! We're walking out of here! I don't go near my fucking family! I don't want to die. Mommy, what did I eat? Everyone, everything will be okay! Lee? Lee? Let go of her, you son-of-a-bitch! Please... Someone! Come on! Hostias. Hostias. Las piernas, tú. Las piernas. You can't take us in here! Open up! I will tear you fuckers apart with my bare hands! We've got to find another way out of here. Yo, sick fucking bastards! Open this door, goddammit! I will knock the gun down! I will knock the gun down! Lee? No, stop! Despierta ya! Te necesitan! It was a person. They tried to make us eat a person. But you didn't do it. No. The rest of us did, goddammit! If you hadn't dragged your feet! Come on, dad. Now's not the time. You okay, Clementine? They... They didn't hurt you, did they? Mm-mm. Oh, shut up! Lee, those psychos have my family. And we're stuck in a damn meat locker. We've got to get the fuck out of here! This goddamn thumbsucker was the one who brought us here! You all just shut the fuck up? I'm scared. Don't be. It's gonna be okay. I'm gonna find us a way out of here. Eso es. Vamos a salir de aquí de una puta vez. Y a reventarlos. Joder. Claro, la cosa es salir de aquí. ¿Cómo lo hacemos? No. No. Bueno, al menos Clementine no ha comido nada. No. 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 Bueno, chicos, ahora sí que es el momento de trabajar en equipo. Eso sería lo suyo. Soltex. Pretty heavy. Think we could heave it through the door? Yeah. Door's too solid. Dad. This isn't helping. Come on, Larry. Do you really want to attract their attention? Yeah. I want to attract their attention. So I can fucking kill them. Guess your new girlfriend was at all she was cracked up to be. What the hell is your problem? Tú eres mi fucking problema. You used to give me my days rations back at the Motor Lodge. And you went out of your way to be an asshole to me tonight. You must really hate me. But guess what? You're stuck with me. I plan to be around long after you're gone. And if you turn, I'll be the one to put the axe through your skull. I'm not your enemy, Larry. I don't believe you. Don't forget. I know who you really are. Y dale. ¿Qué ha pasado? ¡I'll break that damn door down! Dad, you can't get... ¡Ah! Otra vez. Un ataque. Un ataque. Oh, God. ¿Dad? Este cae. Este cae. No me jodas que se muere ahí. No. Dad, come on. Dad. Oh, God. He stopped breathing. I think he's had a heart attack. Shit. ¿He dead? He's not dead. ¡Alguien, me help me! Fuck. If he's dead, he's not dead. Como está muerto, vienen a por él. I don't know what has to happen to me. Think about it. You saw that poor bastard at the motel? How fast he turned. What are you saying? Lily, I'm sorry. I truly, truly am. But in a few minutes, we're going to be stuck in a locked room with a six foot four, three hundred pound, seriously pissed off dead guy. Fuck you! We can bring him back. Lee! Good morning later. But right now, we have to keep him from coming back. No! God damn it, Kenny. He's not dead. Lily can still save him. I wish she could. Believe me, I do. But that man is dead. You both know what happens next. Así que se convierte en caminante. Back to the drugstore when we all thought Duck was bitten. I gave him the benefit of the doubt. Maybe we should do the same now. That was different. Duck wasn't bitten. But come on! We know this guy's not gonna make it. Remember what Ben said. Gotta destroy the brain. Come on, Lee. You can't be in the middle of this one. You gotta have my back this time. Hostia, no sé. God damn it, Lee. I need you. Please help me. Come on, Dad. Come on. Aunque me cae mejor, Larry. Creo que voy a ayudarla esta vez. Hostias. Dios. Hostias, macho. La cabeza, tú. La cabeza. La cabeza. Joder. Ya no hay Larry. Ya no hay Larry. Ya no hay Larry. No hay Larry. No hay Larry. I know. But you got to be strong right now. I need you to be strong. Think about something else. Something hopeful. Hombre, seguramente Larry ha hecho lo correcto, pero pfff, menudo panorama aquí encerrado. Con los cuatro protagonistas, con el tío aquí, la cabeza espachurrada, hostia macho. Este juego está interesante y tiene, y es interesante y es oscuro, no es macabro, es realista. La verdad es que me está gustando mucho. Voy a defender a Kenny. Jenny, he made a bad call. It was premature for sure, but he was trying to keep us safe. Bullshit. He cares about keeping his family safe. He doesn't give a shit about you and me. He puts his family first, sure, just like Larry did. I don't want to hear it, Lee. You think I like doing what I did? I'm the guy who couldn't bear to watch the family dog get put down. But if we want to survive this shit, we've got to have the balls to do the hard thing. Or at least one of us has got to. Look, if we're going to survive this shit, we've got to work together. How do you expect Lily to work with us after what she just saw you do? If she wants to live, she'll work with us. If she doesn't, then the hell with her. Este no, no se anda con chiquitas. What now? What? You don't want to hang me up on a meat hook and leave me to rot? What I want isn't important. What I know is their safety in numbers. You got any ideas? The air conditioner. You talk a big game. But could you do the hard thing if it was Katja or Duck? It's never going to come to that. Not if I have anything to do with it. For all we know, the St. Johns might have... No! They need Katja, remember? She's the whole reason they brought us here. No doubt they're using Duck as a bargaining chip. I hope you're right. I know I'm right. I just got to get to him. That's all. Please. I need to be alone. God knows you deserve time to grieve, Lily. Hold it. Hold it. There ought to be an air duct behind this unit. Maybe big enough for one of us to fit through. Does the air conditioner come off? I think I could take it off. If I had something to remove the screws. The multi-tool. Of course they took it shit. Maybe there's something else we could use. I've got a rock. Ah, a rock won't help. But a coin might do the trick. Do you have a coin? No. If we can remove these screws, the AC will come down easily. No. Necesitamos encontrar otra cosa. Hostia, es que mira, cada vez que veo a Larry aquí, era bastante cabrón, pero no se merecía eso. Desde luego. Joder. Sé que era necesario, pero solo esperaba que Clem no tuviera que ver cosas así. No me preocupo de lo que va a hacer con ella. Desculpe, Lily. Hostia, pues no... No hay nada por aquí para coger. No. Pues nada. Pues... no sé. Vamos a ver si Larry tiene algo por aquí. No. No tiene pinta. Ah, aunque estoy pensando que Larry hace tiempo dijo a Mark que le ofrecía dinero porque le ayudara con la verja. Igual tiene algo. Tiene que tener algo. Unas moneditas. Hostias, me acabo de acordar. Claro. Claro. Pero no me deja mirar el cuerpo. A lo mejor tengo que hablar con ella más. A lo mejor tengo que hablar con ella más. No. 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 Dejasela puesta Ahí estamos Ahora sí Vamos a ver Ahí sí Pues es bonita la moneda Que sí, coño Ven Pues me temo que solo Que solo entra Clemen Que solo se puede acercarse Parece que probablemente va a ir en esa sala de atrás No se puede acercarse No se puede acercarse ¿Recuerdas la casa de árboles? Estabas quedando por días. Y me salvaste tu vida. Sí, es cierto. Bien. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¿Qué hago cuando salgo? Vámonos si puedes llegar al otro lado de esa puerta y abrirlo. Pues... ¡Silenciosa, silenciosa no es! ¡Hostias! ¡No le hagáis nada, no le hagáis nada! ¡Ahí está! ¡Qué campeona! ¿Qué te preocupes? ¡Kenny! Nos deja... ¡Lily! ¡Lo siento! ¡Tenemos que ir! ¡Lo sé! Solo necesito un minuto para decir buenas tardes. ¡Hey, nos estamos bien! ¿De acuerdo? ¡Sí, esto es bueno! ¡D**, nos va a matar todos! ¡Joder, Kenny! ¡Está aquí! ¡Aquí a Lily! ¡Lo voy! ¡Joder! ¡Estamos en el granero! ¡Uf! Ahora ya todo encaja. Ahora ya todo encaja. ¡Habéis dicho que había algo en esta habitación! ¡Es una casa de maldita humana! ¡Pues estaría bien intentar coger... ¡Algunas armas! Vamos a ver si encontramos algo por aquí. ¡Gracias por aquí! ¡Muchas es!